Hoy hablaremos sobre una de las comidas más populares y deliciosas en todo el mundo, la pizza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se originó la pizza? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. La pizza tiene una larga historia, y aunque hay muchas teorías sobre su origen, la mayoría de las investigaciones sugieren que la pizza se originó en Nápoles, Italia, durante el siglo XVII. En esa época, los panaderos locales comenzaron a agregar tomate y queso a sus panes, y la pizza tal como la conocemos hoy comenzó a tomar forma. Pero la pizza no siempre fue la comida rápida y deliciosa que conocemos hoy. En los primeros días, la pizza era vista como una comida de la clase trabajadora, ya que era una forma barata de alimentar a una gran cantidad de personas. Sin embargo, con el tiempo, la pizza se convirtió en un delicioso alimento que todos podían disfrutar. La primera pizzería conocida fue Antica Pizzería Portalba, abierta en Nápoles, Italia en 1830. La pizzería todavía está en funcionamiento en la actualidad y se dice que sirve algunas de las mejores pizzas de Nápoles. Muchas otras pizzerías abrieron en Nápoles en las décadas siguientes, y fue allí donde la pizza comenzó a popularizarse en Italia y en todo el mundo. La pizza se convirtió en una sensación mundial gracias a la inmigración italiana a los Estados Unidos en el siglo XIX. Con ellos trajeron su amor por la pizza y comenzaron a abrir pizzerías en ciudades como Nueva York y Chicago. Hoy en día, la pizza es un alimento básico en todo el mundo, y cada país tiene su propia versión única. En Italia, por ejemplo, la pizza tradicionalmente se hace con una fina capa de salsa de tomate, mozarella fresca, albahaca y aceite de oliva. Pero en los Estados Unidos, la pizza se ha convertido en una creación completamente diferente con una variedad de ingredientes y estilos. Por ejemplo, la pizza de Chicago es conocida por su corteza gruesa y esponjosa, mientras que la pizza de Nueva York se sirve en rebanadas grandes y delgadas. En la costa oeste de los Estados Unidos, la pizza estilo California es popular y a menudo se hace con ingredientes frescos y saludables como aguacate y col rizada. Además, hay una gran variedad de coberturas para elegir. Algunas opciones populares incluyen pepperoni, champiñones, cebolla, salchicha, pimiento, aceitunas, anchoas, piña y mucho más. Incluso hay pizzas de postre con ingredientes dulces como chocolate y frutas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la pizza siempre se corta en triángulos? Bueno, la respuesta es bastante simple. El corte en triángulo hace que sea más fácil dividir la pizza de manera equitativa entre varias personas. Además, el triángulo es una forma fácil de sostener y comer la pizza sin ensuciarse demasiado. Y ahí lo tienes. La historia de la pizza, desde sus orígenes en Nápoles hasta convertirse en uno de los alimentos más populares del mundo. Cuéntanos, ¿cuál es tu tipo de pizza favorita? ¿La clásica con mozzarella y tomate, o prefieres algo más extravagante? Déjanos un comentario abajo y no olvides suscribirte para más videos como este.